El príncipe Harry y Meghan Markle dejaron atrás el Reino Unido hace dos años para emprender una nueva y glamorosa vida en los Estados Unidos. Pero con los rumores de un futuro regreso al Reino Unido en lo más alto de la agenda de los Sussex, ¿deberían la reina o el príncipe Carlos permitirle ser miembros de la realeza a tiempo parcial? Diga su opinión abajo, el príncipe Harry y Meghan Markle han residido en la soleada California desde el Megxit, pero inicialmente los Sussex esperaban continuar apoyando a la reina y sus patrocinadores reales después de renunciar como miembros de la realeza. Y parece que Harry y Meghan aún podrían esperar un regreso triunfal al Reino Unido en el futuro, según el autor real Tom King, quien le dijo al podcast, Sudi for Daily, algo interesante que me dijo una fuente, es que tanto Meghan como Harry creo que cuando los miembros mayores de la realeza mueran, en otras palabras, Isabel, es posible que cuando Carlos sea rey, puedan regresar y ser los miembros de la realeza a tiempo parcial que realmente querían ser. Para que estuvieran seis meses como miembros de la realeza trabajando y seis meses en los Estados Unidos o donde sea haciendo lo suyo. Eso fue algo que la reina Isabel dijo absolutamente que no podía suceder, pero creo que Meghan y Harry esperan que Charles, el padre de Harry después de todo, sea más un modernizador y les diga, está bien, si quieres ser miembros de la realeza a tiempo parcial, eso está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.